Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info arroba iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinay. Mucho más que emoción. Mucho más que pasión. La estación que enciende tus sentidos. Gosto. La estación que enciende tus sentidos. Escogiste al valiente y al que conquistó, el pueblo que escogiste, te busca hoy Señor. Si me dieras bendición y tu mano está en mí, tú esperas yo de mi pared con tu bendición. Dame tu bendición, te doy mi corazón. Enciende tu reino en esta tierra. Dame tu bendición, te doy mi corazón. Enciende tu reino en esta tierra. La cruz me recuerda que ya no soy el mismo. Que tengo nuevos sueños y voy a conquistarlos. Tu espíritu es santo. Tomaste mis pecados. Toda mi vergüenza y todo mi dolor. Y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Todo el mundo te verá. Y el poder de tu amor. Oh, mi Señor. Oh, mi Señor. No con fuerza entraste en mi corazón. Sino con tu espíritu y con tu amor. Me salvaste de mi propia oscuridad. Hoy el sol amanece y me sanas. Y me sanas. Tu espíritu es santo. Tomaste mis pecados. Toda mi vergüenza y todo mi dolor. Y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Todo el mundo te verá. Y el poder de tu amor. Por tu amor. No me diste un espíritu de temor. Pero caminaré en tormentas al lado de mi Señor. Me llamaste a ser tus pies y a ser tus manos. Avívanos, mi Dios. Abre las puertas de los cielos. Tu espíritu es santo. Tomaste mis pecados. Toda mi vergüenza y todo mi dolor. Y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Y todo el mundo te verá. Y el poder de tu amor. Mi Señor, mi Señor, mi Señor. Y solo tú llegas a los perdidos. Y solo tú curas todas heridas. Y solo en ti pondré toda mi fe. Solo en ti confiaré. Y solo en ti confiaré. Y solo tú llegas a los perdidos. Y solo en ti curas todas heridas. Y solo en ti pondré toda mi fe. Y solo en ti confiaré. Y solo en ti confiaré. Y solo en ti pondré toda mi fe. Y solo en ti pondré toda mi fe. Confiaré en tu espíritu es santo. Tomaste mis pecados. Toda mi vergüenza y todo mi dolor. Y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Y el poder de tu amor. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Toda mi vergüenza y todo el mundo te verá. Amén. Nada de este mundo importa, tú eres Señor. Queremos unir, tu nombre levantar. Que tu amor sature todo en nuestra ciudad. Abre hoy los cielos Dios, llénanos de ti. Abre hoy los cielos Dios, queremos más de ti. Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Alonso y estamos haciendo el programa Conociendo a quien te ama. Muy buenas tardes, yo soy Eliana Líguez. Aquí estamos comenzando con el programa Conociendo a quien te ama. Veniz hacia a vos, tenemos sed de ti. Vení y toma el trono en todo nuestro excesivo. Abre hoy. Bueno, repetimos el numerito de teléfono, vamos a decir el numerito de teléfono para que puedas comunicarte a través de un mensajito, para mandarnos un saludito o tal vez que te pasemos algún temita. Y el numerito es 2926 50 75 20. Lo repito, 2926 50 75 20. Tenemos paz de ti, satúranos, llénanos, Señor, satúranos de ti. Satúranos, llénanos, llénanos, de Dios, satúranos de ti. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos, de Dios, Abre hoy los cielos, Dios, llénanos, de Dios, Abre hoy los cielos, Dios, llénanos, de Dios, Bueno, queremos contarte que estamos ubicados en calle Ameguino 945 y nuestra iglesia se llama Visión, Fe y Acción del Movimiento Cristiano y Misionero de Coronel Suárez. Queremos contarte también que nuestros pastores son Alicia Toledo y Francisco Ibáñez. Bueno, acá estamos de nuevo con otro programa, otro viernes más, acá con el programa de Conociendo a Quien Te Ama. Acá estamos para poder predicar la palabra de Dios, para poder contarte quién es Dios y como decimos todos los viernes, para que puedas conocer al Dios que te ama. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos con el programa Conociendo a Quien Te Ama. ¡Qué tarde fresquita la de hoy, ¿no? Con viento, la verdad está fresquito para quedarse en casa tomando un cafecito. Está lindo el solcito igual, eh. Agradecida que tenemos solcito hoy, que por lo menos tenemos esos otros días que había mucha humedad, no había sol, hacía más frío. Igual una tarde bastante linda. Sí, sí. Fresca, por la época que estamos, bastante fresquita, pero lindo igual. Está como para tomar unos matecitos calentitos, un café y de fondo la radio, la 94.1, escuchando el programa. Obviamente. Queremos contarte también que están las chicas aquí en calle Amiguino 945 con la feria para recaudar fondos para el templo, que estamos construyendo el templo, así que quien quiera pasar a venir a ver ropita que hay para toda la familia. Te digo que si estás en el auto escuchándonos y podés pasar porque hay ropa muy linda, ropa hermosa, en excelente estado y muy económica, por supuesto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Así que hay sacos camperas de lo que te imagines para toda la familia. Así que si querés pasar, mirá sin compromiso, siempre tratando de cuidarnos, así que con barbijo y con todas las precauciones que debemos llevar, por supuesto. Jesús, digno es el jordero bien volado. Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora cumple al nombre. Y tuyo es el reino tuyo. Bueno, vamos a decirte cuál es el tema del día de hoy y la verdad es... Tan, 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 tan. ¿Cuál es la mejor forma de vivir? Preguntate vos, ¿cuál es tu mejor forma de vivir? ¿Qué es lo que vos creés que es la mejor forma para vivir? ¿Qué es? ¿Cuál es? Preguntate, te dejamos pensando un ratito hasta que podamos empezar a leer el versículo. Vamos primero a leer algunos mensajitos que nos fueran llegando. Dice Ana Ikerner, dice, Hola chicas, qué lindo volver a escucharlas, son de mucha bendición, exitoso programa. Bueno, Ani, muchísimas gracias, gracias por estar a través del otro lado, porque siempre estás presente, así que Dios te bendiga y gracias a todos los que están ahí escuchándonos. También dice Silvana, dice, Hola chicas, bendiciones, hoy a su programa, qué lindo escucharlas. Bueno, Silvana, muchísimas gracias, Dios te bendiga y gracias por escucharnos y esperemos que podamos ser de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, también nos mandó un mensaje Federico, Federico, con un sombrerito, un solcito, que él siempre manda así, hola, así que hola para todos, Federico, para toda tu familia también. También nos mandó un mensajito Ana Toledo, dice, hola, qué rápido que pasó esta semana. Uf, rapidísimo. La verdad que sí, esta semana volando. A mí se me voló. A full. En un abrir y cerrar de ojos estábamos en viernes. Y dice, ya viernes, gracias a Dios, receso de invierno para mí. Y qué más lindo que empezarlo con conociendo a quien te ama. Qué bueno. Bueno, qué alegría que nos puedas decir eso, que estés contenta de escucharnos. Nosotros nos ponen muy felices que estén todos del otro lado escuchándonos. Siempre los mensajes son para alentarnos, para seguir, y son muy importantes para nosotros. Así que si vos por ahí estás ahí, escuchándonos, y querés comunicarte con nosotras y mandarnos un mensaje, te queremos decir que para nosotras es súper importante que vos puedas estar ahí. Y el numerito es... 2926 50 75 20. Ella dice numerito porque se lo sabe de memoria. La verdad que sí. Ya lo dice tantas veces que yo ni me quiero meter. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. La oscuridad hemos dejado, y por tu luz somos guiados. Tu esperanza encontramos constante amor, constante amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde Uno, dos, tres, cuatro Bueno, queremos contarte que busques, si querés buscar el versículo que vamos a poner Como entrada en este tema, Deuteronomio capítulo 5 versículo del 1 al 21 Anda buscándolo si querés para que puedas ir leyendo con nosotras Y corroborando de lo que estamos leyendo es cierto, que está en la Biblia Que no estamos inventando nada, así que bueno, te damos unos minutitos Para que vos puedas ir buscándolo, así ya podemos comenzar con este tema ¿Cuál es la mejor forma de vivir? En ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Oh, 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 oh Y al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará Mis cadenas se surrumpió, con su mano me rescató Este mundo terminará, te seguiré hasta el final Haz en mi Dios tu voluntad, venga a tu reino, a este lugar En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Oh, 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 oh En aquella cruz se entregó, Cristo mi rey, mi salvador, los clavos y sus manos, señales de su inmenso amor, amor que me merezco en medio. Bueno, vamos a comenzar para leer el capítulo de Guteronomio, capítulo 5, versículo del 1 al 21. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los 10 mandamientos. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararlos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen, alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella, de allá, con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¡Gracias por ver el video! No sé quién era cuando me encontraste y me diste vida. Es como resucitar de la muerte, encontrar que nunca he vivido. Luchaba bajo agua, sin respirar y perdiendo mis fuerzas, pero me levantas y yo puedo correr sin parar ni temer. De empezar a confiar que eres fiel, a cumplir tus promesas mil veces, ni una tú rompes, yo sé que tú me sostendrás. Tu mano me guiará más allá de lo que puedo soñar. Tu mano me salvó de la muerte, contigo, yo soy fuerte. En tu corazón, de los cielos a la tierra, de la vida eterna. Tu mano me salvó de la muerte, contigo, yo soy fuerte. Tu mano me salvó de la muerte, contigo, yo soy fuerte. Para que pudiéramos vivir de la mejor manera. Entonces, si vos no sabés cómo vivir, cuál es la mejor forma, cómo a veces salir de los problemas, yo te digo que acá están los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros podemos seguir la ley de Dios, lo que Dios nos manda, nuestra forma de vivir, nuestra vida cambia. Y da un giro de 180 grados totalmente, porque Dios nos respalda. Cuando nosotros tratamos de cumplir sus mandamientos. Un ejemplo que te quiero dar, por ahí vos agarrás y estás teniendo una charla y no sé, y acá dice que no dirás falso testimonio, ¿no es cierto? Entonces, capaz que estás hablando con alguien y dijiste algo que era cierto, pero no era tan cierto, digamos, ¿no? Y esa mentira pequeñita, pequeñita, pequeñita que vos dijiste, así de chiquita, a medida que va pasando el tiempo, se va convirtiendo en más grande, porque después vos agarrás y hablas con otra persona o esa persona le cuenta a otra y la mentira no tiene un fin. Porque la mentira sigue a otra mentira y a otra mentira y a otra mentira y no termina nunca. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida, nosotros tratamos de no hacer esas cosas. No digo que nunca pase porque todos tenemos errores y todos nos equivocamos. Pero el Espíritu Santo nos hace sentir que estamos cerrados y que estamos equivocados. Y ahí decimos, wow, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué dije eso? Si no tenía necesidad. Entonces, ahí ya empieza a nuestra mente, nuestro yo empieza a trabajar de otra forma. Pero cuando nosotros no tenemos a Dios y no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no nos preocupamos por eso. Es totalmente diferente. O sea, agarramos y mentimos y... Sí, mentí, no importa, no pasa nada, total se lo creyó. Y pasa otra persona y le digo otra cosa, no importa, total se lo creyó. Y así, y así sucesivamente, y la mentira nunca tiene fin. Y eso es donde la vida no nos lleva a ningún lado. Porque la mentira no nos lleva a ningún lado. Lo único que nos hace es caer cada día más bajo y más profundo. Porque eso es lo que se logra. No se logra otra cosa. Y también recordar que a Dios no le agrada todas esas cosas. Por eso mismo, cuando nosotros buscamos de Dios, Dios nos muestra y nos hace dar cuenta de lo que estamos equivocados y de las cosas que hacemos mal. Pero acá tenemos la Biblia donde nos dice los diez mandamientos. Entonces, si vos decís, yo no sé cómo vivir, yo no sé cómo hacer para que Dios me mire con agrado, yo te digo, acá tenés los diez mandamientos. Ahí tenés la respuesta correcta a tu pregunta, de cómo es la mejor manera de vivir. Si vos agarrás y decís, a mí me gustaría, la verdad, sí, poder conocer a Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, lo tomamos una forma de vivir. No es que agarramos y venimos, nos ponemos en la reunión, nos sentamos, escuchamos la palabra, nos vamos, y acá soy una persona y afuera soy otra. No, ya lo incorporamos en nuestra forma de vivir. Ya es nuestro y somos así acá, allá, en la quiaca o a donde vaya a parar, soy de la misma forma. No cambio, porque es mi forma de vivir. Porque Dios está en todos lados también. No es que Él está solamente acá en la iglesia y Él te ve acá de lo que vos haces. No, también está en otros lados. Cuando vos estás fuera de la iglesia, Él ve también lo que estás haciendo y tus actitudes. Por eso mismo digo que cuando vos aceptás a Dios en tu corazón, tu forma de vivir cambia, tu forma de pensar cambia, tu forma de obrar cambia, y tus pensamientos son diferentes, porque vos ya vas a actuar pensando en que si está bien para Dios, que si Dios te ve bien, si te ves bien delante de los ojos de Dios, eso estás pensando. Entonces ya no vivís vos, sino vive Cristo en mí. Así es, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Esa es la idea de que nuestra forma sea, la forma de vivir nuestra, sea que Cristo viva en nosotros. Porque Él vino, vino un día a la tierra, fue crucificado y pasó por todo lo que pasó por nosotros. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos aceptar a Dios? ¿Queremos la salvación? ¿Queremos ir al cielo? Pero no queremos cumplir los mandamientos. Acá dice que el séptimo día es el día de reposo, pero no, yo no tengo ganas de ir a la iglesia los domingos, por decir, no tengo ganas de ir a sentarme y estar ahí un montón de tiempo, escuchando, o no, yo no tengo ganas, la verdad que no. Pero bueno, por ahí capaz que un martes le puedo dar un ratito de oración, y por ahí si el miércoles conviento a favor, puedo leer un poquito la Biblia. Eso no dice acá. Eso no es lo que dice. Acá lo que dice, que nosotros tenemos que tener a Jehová, a nuestro Dios, como primer cosa en nuestra vida, y el séptimo día, que sea un día para Dios. ¿Y cómo es un séptimo día para Dios? Buscar de su presencia, venir, porque, a ver, yo creo que todos los que nos están escuchando del otro lado, pienso yo que no es una vida fácil, que tenemos todo color de rosas, y que no, porque mi mundo, la verdad, es súper, súper hermoso, y yo no tengo problemas, nunca me pasa nada. No, no creo eso. Yo creo que cada día que abrimos nuestros ojos es levantarse y volver a vivir y a pasar por las circunstancias que tenemos que pasar todos los días, los problemas, todo lo que nos pasa. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos nuevas fuerzas. Cuando nosotros venimos a buscar de la presencia de Dios, agarramos y renovamos nuestras fuerzas, y arrancamos un lunes con unos brazos gigantes, remando, con todas las ganas, toda la emoción de pasar la semana, y cuando venimos el domingo, cuando llegamos a la puerta de la iglesia, estamos re abajo, que no damos más. Pero cuando nos vamos... La verdad que sí, renueva nuestra fuerza. La verdad que es impresionante lo que hace Dios en nuestras vidas. Y también eso de los mandamientos, es lo que debemos seguir, porque Él nos manda eso. Para que sigamos creciendo en buscar de Él, en buscar de su presencia, crecer en Él. Así vamos creciendo, así Dios va obrando en nuestras vidas, siguiendo de su palabra, escuchando su palabra, y realmente poder tomarla por obra. Acá dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Guardarás el día, nosotros tenemos acá las reuniones el día domingo, el día domingo no planees hacer cosas que te aparten de la presencia de Dios, porque eso no es lo que quiere Dios. Entonces yo digo, pero justo el domingo tengo la reunión, ahora que viene el día del amigo, justo al mediodía yo me iba a juntar a comer con mis amigos, no puedo ir a la reunión, porque termina más tarde o por... No. Acá dice que lo principal es Dios, porque si nosotros dejamos las cosas de Dios para después, ya estamos viviendo nosotros, y no vive Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque vos decís, pero es solo un domingo, ¿qué me hace un solo domingo? Un montón te hace. Porque vos pensá que ya no son seis días que no estás en la presencia de Dios, sino son más días. Pasás dos semanas prácticamente sin tener ni buscar de la presencia de Dios. Y por más que vos por ahí pensás y decís, bueno, pero la transmisión ahora queda grabada, la puedo mirar a las siete de la tarde o a las nueve de la noche cuando me acuesto, te puedo asegurar que no es lo mismo. No, la verdad que no, no es lo mismo. No es lo mismo. Si vos pudieras ponerte a imaginar la experiencia y la presencia que se siente de Dios cuando todos adoramos juntos, cuando todos cantamos, cuando todos alabamos a Dios, no tiene comparación, no se compara, ni tiene precio. No se compara dejar a Dios por segundo lugar para vivir todo eso por unos amigos, por una pesca, por un... No. ¿Por un asado? No. Porque vos primero tenés que buscar a Dios como primera cosa. Después está todo lo demás. Después podés ir a comer con tus amigos, después podés ir de pesca. Sí, tenés toda la tarde libre. Pero dedical ese tiempo que vos tenés para buscar la presencia de Dios. Aferrate a Él, buscá de Él. A mí, por decir, me pasó el otro día en la reunión del martes. Estaba agotada, agotada. Y yo digo, no, hoy no me voy a conectar, ¿por qué no? Y después fue como eso que dije, no, tengo un montón de cosas para hacer, pero me voy a conectar porque le voy a poner primero a Dios en su lugar, primero en mi vida, sobre todas las cosas, y después, seguramente que Dios me va a ayudar a que me alcance el tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, a nosotras también a veces nos toca pasar por las pruebas y decir, a veces que, hoy no, hoy no puedo, no tengo ni un segundo, ni siquiera para conectarme a escuchar la oración. No, no permitas eso, no permitas eso, porque hoy fue una oración, mañana es una reunión, y así sucesivamente, y cuando te querés acordar, estás tan lejos, tan lejos, que te cuesta tanto volver. Que Dios nos ayude realmente a poder darnos cuenta de que a veces el enemigo nos pone tantas cosas en el medio para que nosotros estemos lejos de Dios. Nos pone tantas cosas para que nosotros pongamos otras cosas primero y no a Dios. Te puedo asegurar, porque te puedo asegurar por experiencia propia, que si vos pones primero a Dios, Dios te va a ayudar a todo el resto, al tiempo, a los deberes, a la escuela, a la comida, a tus hijos, a lo que sea. Y aparte, también tenemos que fijarnos que Dios nos deja para lo último, Dios nos deja para después. Dios siempre está ahí a nuestro lado, siempre, en todo momento, Él no está, y decís, no, porque hoy vos no estás conmigo, así que después, fíjate que yo después voy a estar con vos, después te voy a escuchar, después no, no, nada que ver. Dios realmente es impresionante como Él tiene esa misericordia tan grande, ese amor por nosotros que está ahí, siempre para nosotros, a nuestro lado, constantemente, por más que seamos tan pecadores, por más que nos hayamos equivocado, por más que tal vez no lo escuchamos a Él o nosotros no tenemos el tiempo, pero Él sí lo tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un poquito de tiempo para poder también buscar de su presencia, leer su palabra y buscarlo cada día más a Él? Aparte, es como, vos ponete a pensar, supongamos, no, vos imaginate esto, vos estás pasando por un momento difícil y vos, imaginate que le estás pidiendo a Dios que Él te ayude en algo, ¿no es cierto? Y Él te diría, yo hoy no tengo tiempo, realmente no tengo ni un minuto para escucharte tu oración, ni un minuto para poner atención a lo que te está pasando, sería, ay Dios, ¿cómo vas a hacer una cosa así? ¿Cómo puede ser que Dios permite una cosa así? Pero sí nosotros podemos darnos el lujo de dejarlo a Él en segundo lugar. Entonces, estamos en la misma, no seamos egoístas y pensemos de que Él está siempre para nosotros, aunque vos a veces pienses que Él no está, Él siempre está ahí y siempre, siempre, escuchá bien lo que te digo, siempre Él está trabajando en el tema, Él siempre está ahí para la circunstancia que vos estés pasando o atravesando, solo que a veces nuestros tiempos no son los de Dios. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿cuál es la mejor forma de vivir? Seguir la ley de Dios, seguir su ley, seguir su forma de que nos manda, cómo seguir y cómo aprendemos cada día buscando de Él, estando en su presencia. Buscando de su palabra, buscando de Él cada día y Él nos va a guiar, el Espíritu Santo también nos va a guiar, Él mismo nos va llevando por ese camino. A veces cuando nosotros estamos cometiendo un error, como yo decía hoy, el Espíritu Santo nos hace darnos cuenta que estamos haciendo mal y ahí está el que me arrepiento o no me importa y ahí es donde empieza la pelea entre mi yo y el Espíritu Santo, entre, digamos, mi mundo y el mundo que quiero ingresar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento así? Agarro y digo, ya fue, listo, lo dejo así, no pasa nada, para la próxima. No, me arrepiento, me arrepiento, pido perdón aunque la cosa sea mínima, pido perdón y trato de no cometerlo porque si yo pido perdón pero después vuelvo a hacer lo mismo, no, Si después te da lo mismo, no nos sirve de nada ese perdón. Claro, la idea es que si nosotros pedimos perdón y nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona pero no debemos volver a hacerlo. Si nos equivocamos por segunda vez y Dios sabe que fue sin querer porque Dios sabe, Dios sabe si es a propósito sin querer o que te da lo mismo, entonces, nos volvemos a arrepentir y volvemos a tratar de no hacerlo pero nos esforzamos, nos esforzamos para estar bien delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el único objetivo es que cuando esto termine podamos estar poder ser salvos y poder estar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y poder llegar al reino de los cielos también. Al reino de los cielos, qué importante, qué es eso, no estamos hablando de cualquier cosa, de un auto, de una casa, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la vida eterna. ¿Usted puede imaginar eso en su mente? Yo no sé si me lo puedo imaginar, o sea, es algo tan grande, o sea, para mí es el obsequio, lo más, lo mejor que puede existir es estar ahí, viéndolo a Dios, cerca de su presencia, estar viéndolo ahí cerca. Abrazarlo y darle gracias por todas las cosas que Él hizo por nosotros y que siga siendo, porque es impresionante de la manera como obra el Señor en nuestras vidas, aunque a veces no lo queramos ver, no queremos ver las cosas que Él está haciendo, siempre, siempre, Él nos está mostrando de las cosas que hace con nuestra vida y de las cosas que hace con nosotros y qué importantísimo, estamos hablando de la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestra vida. Yo no me lo puedo ni siquiera imaginar en mi mente, yo digo, Señor, Señor, haceme fuerte para cada día poder cumplir tus mandamientos, para poder llegar a tu presencia, para poder entrar al reino de los cielos, que cada día podamos preocuparnos por eso, que nos preocupemos, que realmente no dejemos para mañana todo lo que podemos hacer hoy y que no dejemos las cosas de Dios siempre para después, porque Él no nos deja para después, porque Él nos ama y siempre está ahí. Dios nos ayude. Señor, quien es como el Padre, no hay otro, nos llama escogidos, gracias Señor, rescata lo perdido, quien fue, quien es, y quien vendrá, Él fue, Él es, y Él vendrá, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, y su nombre es digno de adorar, santo es el Señor, santo es el Señor, Y su nombre es digno de adorar Y su nombre es digno de adorar Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Te amo, diéntelo Dios Tú eres mi necesidad Te amo, diéntelo Dios Tú eres mi necesidad Santo es el Señor, Santo es el Señor Y su nombre es digno de adorar Santo es el Señor, Santo es el Señor Y su nombre es digno de adorar Y su nombre es digno de adorar Y su nombre es digno de adorar Santo es el Señor Amén 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 Música Es la forma de mirar Viendo todo bien o mal Aún así Él cubre mi pesar Por probar su fidelidad Es la forma en que probé Toda mi necesidad Hasta su vida derramar Por probar su fidelidad Fidelidad Su fidelidad Tan profunda Bueno, vamos a seguir leyendo algunos mensajitos que nos fueron llegando Un montón de mensajes Así que estamos re contentas No se imaginan la felicidad que nos da recibir tantos mensajes Un apoyo tremendo del otro lado La verdad es muy importante para nosotros poder recibir esos mensajitos Sí, nos dan ganas cada vez de seguir más Les pedimos perdón si se nos va un poquito la hora La verdad que sí Es impresionante cómo se pasa el tiempo No podemos creer O sea, cerramos los ojos Abrimos y pasó una hora prácticamente Y tenemos una hora más Sí, o sea, si ustedes pueden estar una horita más Del otro lado Bueno, vamos a leer Dice Lu Torres Hola chicas Bendiciones Feliz porque ya comienzan las vacaciones tan esperadas Jaja Que tengan un lindo programa Bueno, muchísimas gracias Lu Y la verdad que sí Qué bueno que se estén Estén empezando las vacaciones Así que bueno Que Dios te bendiga Gracias por tu mensajito También nos mandó un mensaje Dai Wagner Dice Hola chicas Las escucho con Kande y Haz Que tengan un bendecido programa Hoy está para estar adentro Al lado de la estufa Jaja Y qué bueno que podemos tener su compañía Y escuchando la palabra de Dios Para fortalecer el alma Yo también contenta por las vacaciones No estudio Pero estos meses parece que sí Acompañando a los chicos Jaja Bendiciones La verdad que sí Está para estar al lado de la estufa Calentito Tomando un cafecito Así que bueno Muchísimas gracias Diana Por estar a través del otro lado Y un saludito a Candela y a Haz ¿No? Que también nos están escuchando Jazmín debe estar re grande Ya me imagino Sí Inmensa re grande Y bueno sí Con el tema de los deberes Está un poquito difícil Nosotras necesitamos Las mamás están a full con ese sentido Un descanso también necesitamos Felices vacaciones para nosotros también Definitivamente necesitamos vacaciones También nos mandó un mensaje El pastor Francisco Dice Hola Muchas bendiciones chicas Qué lindo programa hoy Acompañando con todo lo que hay que hacer Bueno muchísimas gracias pastor Por estar a través del otro lado Y de este lado también Porque la verdad nos ayudó muchísimo Nos manda mensajes Nos dice Necesitan algo La tecnología La tecnología no es lo nuestro No supera Definitivamente no supera Pero bueno Todos lo hacemos para el Señor Amén También dice Ayer Lempisano Hola bendiciones Hermoso programa Sus voces me dan la paz y tranquilidad Para hacer las cosas Hermosa compañía Ay qué lindo Lo que decís Gracias Ayer No debes querer un montón Gracias Ayer Dios te bendiga Nos quieres mucho Ayer Y también dice María Inés Verón Bendiciones chicas Las escucho Los chicos Y yo Felices por las vacaciones Un temita Bueno Muchísimas gracias Gracias María Por estar a través del otro lado Y la verdad que sí Las mamás están a full Otra mamá Recontenta con las vacaciones de invierno Necesitan vacaciones Las mamis también Es otra mamá Felices por las vacaciones Así que Maestras Seños Escuchen por favor No arranquen No arranquen de nuevo Las maestras también Igual están muy cansadas No es solo Nosotras Sino todos Es todo Es difícil Poder enseñar A nuestros hijos así Es difícil para las maestras Poder armar Todo el programa Que necesitan Para enseñar así Porque Ellas no No estudiaron Para enseñar así Si no estudiaron Para enseñar Dar clases presenciales Digamos Debe ser difícil Es difícil para todos Sí Pero bueno Podemos Como se puede Lo hacemos Digo Yo no soy maestra Pero soy mamá Y bueno También dice Silvana Hermosa palabra Cada vez mejor Cada vez mejor chicas Cuanto amor Y dedicación Gracias Llega mi corazón Y Dios me da El entendimiento Que bendición Bueno Muchísimas gracias Silvana También por estar A través del otro lado Y que alegría enorme Que nos das Saber que es de bendición Lo que estamos hablando Saber que realmente Llega tu corazón Y puede tocar tu corazón Porque este es Dios El que está tocando tu corazón Y la verdad Que es de muchísima bendición Para nosotros Y es una alegría Escuchar eso También Cuaco dice Hola chicas Hermosa palabra La de hoy Cuanta verdad Bueno Muchísimas gracias Joaquín También por estar A través del otro lado Mandándonos un mensajito Dios te bendiga Y la verdad que sí El Señor El Espíritu Santo Está ahí para guiarnos Siempre con la palabra De Dios Así que bueno Esperamos que seamos De bendición Y acá tengo también Este Un mensajito más De Tamara Me dice Hola chicas En casa Las estamos escuchando Son de mucha bendición Les mandamos un beso Y que Dios La bendiga También nos mandó Un mensajito Nuestra pastora Alicia Toledo Dice Impresionante Todo lo que están Hablando chicas Realmente se complementan Parecen una Ametralladora De verdades Wow Tremendo Pastora El mensaje Que nos mandó Ahora Vamos a dar más duro No mentira No no Seguimos como estamos Vamos a dar más Abre los cielos Con poder Enaltecido Eres Dios Rompe tinieblas Brilla Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Bueno, queremos contestarle el mensaje a Tamara Que recién nos dimos cuenta de que no le contestamos Así que bueno, muchísimas gracias Tami Que Dios te bendiga Gracias por estar escuchándonos también Y bueno, Dios te bendiga Mi esperanza He puesto solo en ti En ti confiaré Mi Dios Y así Como en el cielo están Miles de estrellas Tu misericordia Tu misericordia es En ti Mi descanso eterno está Eres mi fuerza No hay nada que temer Bueno, seguimos con el tema que estábamos hablando hoy En Deutorenomio Acá también en el versículo 5 24 dice Honra a tu padre y a tu madre Como Jehová tu Dios te ha mandado A veces las circunstancias A veces las circunstancias con nuestros padres O con nuestra mamá o nuestro papá A veces son circunstancias difíciles que nos tocan pasar también Porque a veces nos pasa que es la adolescencia O que somos grandes O por ahí hay cosas que nuestros papás o nuestras mamás Nos hacen que a nosotros nos duelen Pero debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre Porque a pesar de que puede pasar que nos lastimen O es un mandamiento de Dios Y nosotros no debemos por qué juzgar los mandamientos de Dios Y no debemos por qué hacer lo que nosotros querramos A ver, con esto Tal vez vos pasaste por una circunstancia y vos decís Yo ni loca le hablo o le dirijo la palabra a mi mamá Porque a mí me hizo esto O me hirió mucho No digo de que vayas, la abraces Sino que puedas perdonarla Por más difícil que sea Tratar de perdonar a esa persona Porque a veces si nosotros no podemos perdonar No podemos decir, bueno, yo te perdono Esas cosas nos mantienen atados Y no nos permiten dejar avanzar Entonces, es necesario que nosotros podamos perdonar Y aparte, Dios nos manda A que honremos a nuestro padre y a nuestra madre Y es súper importante Porque aún este mandamiento es importante Porque Dios ve las intenciones de nuestro corazón Y con qué intenciones nosotros lo hacemos Es importante que vos puedas decir Bueno, no es que voy a ir corriendo a abrazarla A decirle a tu papá o a tu mamá Un ejemplo Ay mamá, no, porque yo te amo Y sos la cosa más No digo algo así Pero que vos podés decir Bueno, yo la perdono Dios La perdono porque tu palabra dice Que debo honrar a mi padre y a mi madre Entonces yo la perdono Y le doy otra oportunidad Pero tú conoces las cosas Tú conoces lo que pasó Tú sabes cuál fue el motivo Por qué pasó todo lo que pasó Y Dios te va a respaldar Porque Dios conoce la verdad Y si ella dijo una mentira Si ella hizo tal cosa Que te pudo herir Dios va a ser el que va a asaltar a defenderte No precisás defenderte vos Porque cuando nosotros conocemos a Dios Cuando nosotros entramos en su presencia Ya no son nuestras manos las que están luchando Sino son las manos de Dios Entonces si vos sentís De que no podés perdonar O que te sentís cansado Tranquilo, tranquila Dios va a pelear la batalla por vos Pero vos debés cumplir los mandamientos de Dios Es importante Muy importante Que nosotros nos esforcemos Por seguir los mandamientos de Dios Si nosotros ignoramos eso Si nosotros hacemos de cuenta De que no hay nada De que no hay ninguna ley De que no podemos tener el respaldo de Dios Dios no nos respalda de esa forma Y este es el gran mandamiento Que Dios nos manda también Que está en Deuteronomio Capítulo 6 Versículos 4 y 9 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón Y de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal en tu mano Y estarán como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes de tu casa Y en tus puertas Dios es uno solo Dios es único No hay otro No hay ninguna persona Ninguna estatua Ninguna estampita Ninguna, no sé Nada Nada Que pueda compararse con Dios A ver Porque por ahí nosotros decimos Bueno no Pero yo le rezo a la Virgen No Dios es único Y Dios no quiere que vos adores Ni a una estatua Ni a una estampita Ni a ninguna persona Que quiera compararse con Él Porque también ahí lo dice su palabra En uno de esos mandamientos Dice No No rezarás Ni a ninguno de otros Estatuas No adorarás estatuas Estatuas Ni a ninguno de otros dioses Ni nada de eso Porque Él es único Su palabra lo dice Claro Porque Él es único Ahí el versículo que acaba de leer Eliana dice Soy único Soy el único Dios El único No existe nada Que me iguale Ni nada Yo soy único Te dice Dios Entonces No busquemos cosas Donde nosotros por ahí Refugiamos en otras cosas ¿Por qué vamos a buscar? Yo no puedo entender esto Si nosotros Si nosotros Dice su palabra Soy único Dios Si vos me pedís a mí Si vos clamás a mí Yo te responderé ¿Por qué debemos buscar en otra cosa? ¿Por qué el humano es tan testarudo Y tan porfiado Decir Bueno, no Dios me está prometiendo esto Pero yo quiero ir a adorarle a una estatua O a una estampita ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa necesidad? ¿Por qué soy tan porfiado? ¿O tan porfiada? ¿Por qué no puedo entender lo que Dios dice? ¿Por qué? A veces Perdone mi expresión Pero a veces tenemos un cerebro tan chiquitito Que no podemos entender lo que Dios nos dice Si Dios dice que yo soy único Que soy el único Dios que puede existir Y que deben venir a mí Los que estén cargados y cansados Lo que sea Que yo los voy a hacer descansar Que yo les voy a dar la solución a sus vidas Que yo los voy a hacer nueva criatura Que yo los voy a amar Los voy a cuidar Y van a ser mis hijos y mi mayor tesoro ¿Por qué debemos buscar en otros lugares? ¿Por qué somos tan porfiados? Eso realmente no lo puedo entender Entonces Busquemos los mandamientos de Dios Cumplamos su palabra Y dejemos de vivir nosotros Y que viva Cristo en nosotros Dejemos de ser nosotros luchando con Dios Y si no que Dios luche por nosotros Porque a veces nosotros mismos estamos luchando con Dios Porque Dios nos dice Que debemos hacer tal cosa Y nosotros queremos hacer la otra Entonces ¿Qué porfiados que somos? No puede vivir Dios en nosotros así ¿Por qué? Porque estamos obrando nosotros Nuestra carne Sale a flor de piel Queriendo vivir como nosotros queremos Y no es así No es así Debemos cumplir Como Dios nos dice que debemos vivir Que podamos abrir nuestra mente Nuestro entendimiento Y decir Señor Ayúdame Ayúdame a cumplir tu ley Ayúdame a vivir como vos querés Para que yo pueda Estar cada día más cerca de vos Porque eso es lo que nosotros tenemos que buscar Ayúdame a vivir como vos querés Y no como yo quiero Porque sé que los deseos de la carne Son tan fuertes que nosotros Pero creemos Que Dios es más fuerte que todas esas cosas Que Dios es más fuerte Que todos aquellos deseos de la carne Es más fuerte que todas esas cosas Entonces Aferrémonos a Él A su palabra A buscar cada día de su presencia Y Él mismo nos va llevando sobre ese camino Él mismo nos va guiando Por eso como decíamos Tratemos Esforcemosnos Para poder vivir En la presencia de Dios Pero si nosotros No buscamos Dios no puede hacer Hay un versículo Que no me acuerdo exacto cuál es Pero Viene, golpea la puerta Él llama la puerta Si nosotros abrimos Él entra Pero si nosotros la cerramos Y no abrimos No le permitimos entrar Entonces ¿Cómo Dios puede hacer el cambio en nosotros? ¿Cómo Dios puede obrar a nosotros Para mostrarnos el camino? Así no No cerremos esa puerta Porque a veces agarramos Y cerramos la puerta Y ponemos Un muro atrás Y ponemos una piedra atrás Y ponemos un montón de cosas Para que esa puerta nunca se abra Y no tiene que ser así Debemos abrir la puerta Para que entre nuestro Señor En nuestro corazón Que seamos atentos Que podamos ser atentos A lo que Dios nos habla Y si en este momento La palabra Que nosotras estamos compartiendo Está tocando tu corazón Y sentís De que realmente es así No esperes más No esperes más No ignores Porque si está llegando a tu corazón Esta palabra Es porque Dios está hablando No somos nosotras las que hablamos Sino que Nosotras venimos acá Predicamos su palabra Pero oramos tanto Para que Dios nos utilice Para poder hablar Entonces no piense Que somos nosotras Queriendo manejar la vida De ustedes O viendo como hacer Para poder llenar la iglesia Porque no 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 piense eso Nosotros estamos acá hablando Porque queremos que vos sepas Los mandamientos de Dios Y que recuerdes Que Él es el único Dios Que realmente puede cambiar tu vida Tu vida La de tus hijos La de tu esposo La de tu mamá La de tu papá La de toda tu familia Porque Él nos transforma Y nos hace nueva criatura Abre el cielo Que tu voluntad se haga Así como en el cielo También en la tierra Gracias Señor Dios Bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios Te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Bueno Nos fue llegando un mensaje De Bahía Blanca De la pastora Dora Toledo Dice bendiciones Besitos Besotes Bueno Muchísimas gracias Pastora Dora Gracias por escucharnos Y que podamos ser de bendición Siempre Siempre Es un La verdad que siempre presente Está ahí para escuchar Siempre Cada uno de los programas Que la verdad Está llena Toda la semana De programas Que es impresionante Y una bendición enorme Si En este momento No recuerdo Todos los programas Pero todos los días Hay un programa Así que Si o si La radio gospel Está a full A full Así que Un programa mejor que otro Es de super de bendición Cada programa Unas palabras impresionantes Unos temas Unos Mejores que otros Si Impresionantes Realmente no tengo palabras Para expresar Todo lo que son los programas Así que Siempre hay un programa Si vos sentís que Necesitas palabras O lo que fuere Te recomiendo Que busques En el facebook De la iglesia Figura Todos los programas Que están Que salen cada día Así que vos podés Entrar ahí Mirar las horas Que comienzan los programas Podés buscar Para poder escuchar Todos los días Un programa Prendete a la 94.1 Prendete a la gospel Mandamos publicidad Espíritu Espíritu Avivanos Te adelaos Espíritu Avivanos Te adelaos Te adelaos Bueno En ese momento Escuchó a los hombres Acercándose a la cueva En la que él se encontraba Y vio Que apareció una arañita La arañita Empezó a tejer Una telaraña En la entrada El hombre Volvió a elevar Una oración a Dios Esta vez Más angustiado Señor Te pedí ángeles No una araña Y continuó Señor Por favor Con tu mano poderosa Coloca un muro fuerte En la entrada Para que los hombres No puedan entrar a matarme Abrió los ojos Esperando ver el muro Tapado en la entrada Y observó a la arañita Tejiendo la telaraña Estaban Ya los malhechores Ingresando a la cueva Anterior De la que se encontraba El hombre Y este quedó Esperando su muerte Cuando los malhechores Estuvieron frente a la cueva En la que se encontraba El hombre En la que se encontraba El hombre Ya la arañita Había tapado Toda la entrada Entonces se escuchó Esta conversación El primer hombre Vamos a entrar A esta cueva ¿Seguro? El segundo hombre Contesta No ¿No ves que hasta Hay telarañas? Nadie ha entrado en esta La fe Es creer Que se tiene Lo que no se ve Perseverar Es lo imposible Hay una frase Muy bella Que dice Si le pides a Dios Un árbol Te lo dará En forma de semilla Pedimos cosas Que desde nuestra Perspectiva humana Son lo que necesitamos Pero Dios No da aquellas Con las cuales Nos muestran Que son cosas Muy sencillas Él puede hacer Mucho más Como en esta lectura A veces pedimos muros Para estar seguros Pero no tendría Pero no tendría ningún mérito Pues Pero no tendría ningún mérito Sabríamos Y tendríamos la certeza De que estamos protegidos Dios En cambio Nos pide Además confiando en Él Para dejarlo Que su gloria Se manifieste Y haga que Que algo Como una telaraña Nos dé la misma protección Que una muralla Si has perdido Un muro Y no ves más Que una telaraña Recuerda que Dios Puede convertir Las cosas Y confía en Él En esta reflexión Dice Que el hombre Estaba ahí Atrapado Desesperado Porque estaba desesperado Porque lo iban a matar Y Él quería una muralla Él quería un muro gigante Que tapara esa cueva Y Dios le mandó Una arañita Y Él pensaba ¿Y qué va a ser Una arañita chiquitita? ¿Y cómo va a cubrirme Que no me maten? ¿Cómo va a ser algo así Una arañita? Pero Dios Tenía todo bajo control Y es lo que yo te decía hoy Dios tiene todo bajo control Entonces Cuando ellos quisieron Ingresar a esa cueva Dijeron que no Porque había telaraña Significaba que nadie había entrado Y Dios sabía Que eso iba a pasar Porque Dios No va a hacer una cosa Sin saber lo que va a pasar Dios sabía Que esos hombres No iban a entrar ahí No era que Él dijo A ver voy a probar Si con la araña no entran No Él ya lo sabía Lo que pasa Que nosotros a veces Queremos que sea nuestra manera Y no la manera de Dios A veces nosotros queremos Que nuestros problemas Se solucionen En un abrir y cerrar de ojos Pero a veces Esos problemas son necesarios Para que nosotros podamos crecer A veces esos problemas Son necesarios Para que nosotros Podamos acercarnos A la presencia de Dios Y para que nosotros Podamos buscar Cuál es la forma de vivir Para que nosotros podamos decir Estoy viviendo a mi manera O estoy viviendo a la manera de Dios Y la araña Una cosa tan pequeñita Pudo evitar Que no mataran al hombre Y vos decís Pero una araña No Porque era una araña gigante Porque existía un Dios gigante Atrás Que estaba trabajando en el tema Entonces Nosotros no pensemos En cómo actuaríamos nosotros Sino la circunstancia De un problema Que podamos decir Señor Este problema me supera Este problema Me hace doler el corazón Este problema Me angustia cada día Que yo despierto Pero yo no puedo luchar Por eso te lo entrego a ti Y aparte recordemos Que en todo momento Atrás de esos problemas Siempre está Dios Siempre está Dios Para abrazarnos Siempre está Dios Para escucharnos Y siempre está Dios Para ver si nosotros Vamos y buscamos de Él Vamos y buscamos de su presencia Es necesario Que nosotros Lo pongamos a Él En primer lugar Como simple y sencillo Esta reflexión Que dice Una arañita Una pequeña arañita Que Él no podía creer Que una arañita Le va a salvar Pero no pudo No pudo imaginarlo Porque Dios tiene Grandes cosas Para nosotros Pero nosotros a veces Estamos tan porfiados Queriendo que las cosas Sean como nosotros queremos Y no como Dios quiere Entonces ahí Esa reflexión Le enseñó a ese hombre De que la arañita Sí podía salvarlo Que no necesitaba Que bajaran dos ángeles Del cielo Y transformara en un muro Para salvar su vida Tan solo que creyera en Dios Eso es lo que nosotros Debemos hacer Creer en Dios Y Él va a actuar Él va a actuar Como se debe Él va a actuar Como nosotros necesitemos Pero debemos creerle Debemos buscar De su presencia Y debemos Poner todo En las manos de Él Debemos buscar su ley Debemos cumplir su ley Debemos cumplir sus mandamientos Y debemos esforzarnos Por estar en su presencia Cada día Debemos seguirlos Debemos seguirlos Y buscar de Él En cada momento Cada día De nuestras vidas Porque Él así De esa manera Va a durar En cada uno de nosotros Por eso Pensá Pensá lo que nosotros Te decimos No estamos acá Porque queremos Lavar tu mente Tu cerebro O lo que fuere No Sino que queremos Que vos sepas Que Dios te ama Dios te ama Y sos su tesoro Más preciado Sos su tesoro Pero Él necesita Que vos busques de Él Para Él obrar en tu vida Si atacan Con mentiras Y la lucha Intensa es Yo sigo firme Adelante 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 Pues tu reino Revelará Y no hay necesidad De que me sepa Morte Pues todo lo que ha sido Bueno Bueno Ahora para cerrar Este tema Y la verdad Que te pongas A pensar Y a reflexionar De lo que te estamos Realmente diciendo Que es Aferrándonos A la palabra de Dios Y queremos Que nos ayudes A leer Este hermoso Versículo Este hermoso Capítulo de la Biblia Que es en Éxodo Capítulo 19 Del 4 al 5 Vosotros visteis Lo que hice a los egipcios Y como os tomé Sobre las alas de águilas Y los he traído a mí Ahora pues Si diréis oído A mi voz Y guardaréis mi pacto Vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra Cuán grande es Dios Guau Cuán grande es ese amor Guau Ese amor que Él tiene Hacia nosotros La verdad que es impresionante Como Dios nos ama Y como lo dice En su palabra Como Él mismo Te lo dice a vos Ponete a pensar Que Él te está hablando Él te está hablando Acá En este momento Para que vos realmente Tengas esa necesidad De querer conocer de Él Esa necesidad De querer congregarte De querer aferrarte Nuevamente a Él Y a su palabra Y que realmente Tomemos su palabra Por obra en nuestras vidas Que puedas abrir tu mente Que puedas Poder Pensar Todo esto Que estamos hablando Que puedas Poder poner en obra Todo esto Dios Si vos le buscas a Él Él te va a tener Como su especial tesoro Podés imaginarte Una cosa así Podés imaginarte Que seas un tesoro Para Dios A mí no Ni siquiera Me lo puedo imaginar Porque Dios Es tan grande Y ser yo Su tesoro Yo Que a veces Me equivoco Que a veces Peco Que a veces No soy perfecta Y Él me ama igual Y Él así Nos ve perfectos Y Él nos ama igual Así que Que Dios nos ayude A poder escuchar su palabra Que Dios nos ayude A realmente Preocuparnos Por estar en su presencia No esperes más Este es el momento Que busques de Él No esperes más Este es el momento Que empieces A vivir Bajo la ley de Dios Este es el momento Que pongas en obra La ley de Dios No esperes más Porque toda la tierra Es de Dios Toda la tierra Es de Dios Entonces Ahora es el momento Y si vos Sentís que querés ir A la iglesia Pero no sabés Cómo hacer Te pedimos Que te comuniques Con nosotros Al numerito Que va a decir Mi compañera 2926 50 75 20 Lo repito nuevamente 2926 50 75 20 Comunicate Ese número Para poder preguntar Porque bueno Las reuniones ahora Son más reducidas No podemos estar todos Así que venimos a veces A veces venimos algunos Y nos vamos turnando Pero que vos puedas Mandar un mensaje Si vos querés venir Para que puedas Comunicarte Y preguntarle Mire Yo quiero empezar A ir a buscar de Dios A estar en su presencia A conocer ese Dios Que tanto predican Y que tanto hablan Pero mandá un mensaje Comunicate con nosotros Y el teléfono está abierto A las 24 horas del día Vas a tener una respuesta Y no vas a estar solo Porque acá te espera Una gran familia Y también podés Arrimarte en la calle A Meguino 945 Que también siempre Va a haber alguien Para indicarte Para si querés venir A las reuniones Te va a decir los horarios Y bueno Y esperarte Para las reuniones Bueno Por mi parte Me voy despidiendo Vuelvo a repetir Mi nombre es Jennifer Alonso Un gusto Inmenso Estar otro viernes Más acá con ustedes Muy contenta De haber podido Hablar de este tema Realmente por momentos Se me ponía Un nudo en la garganta Porque tenía ganas De llorar De la emoción Que me da hablar De nuestro Señor De la emoción Que me da poder Hablar de Dios Y de la angustia Que me da a veces De cómo Podemos Hacer las cosas mal Y no darnos cuenta Me desespera De cómo vive el mundo Me desespera En la situación Que estamos pasando Y que hay tanta gente perdida Cuando hay un Dios Que nos promete Vida eterna Que nos promete salvación Y que nos promete Abrazarnos y amarnos Como nadie nos amó nunca Así que bueno Yo me despido Mi nombre es Jennifer Alonso Y un gusto Y será hasta el próximo viernes Bueno También quiero contarles Que yo soy Eliana Aríez Y también me despido con ustedes Así que bueno Gracias por estar A través del otro lado Gracias por escucharnos Gracias por siempre Estar y mandándonos Un mensajito Gracias por esos Saluditos que nos mandan Así que es un apoyo Muy importante Para nosotras Que estamos acá De este lado Así que bueno Que Dios los super bendiga Y será hasta el próximo viernes Si Dios quiere ¡Suscríbete! 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 Desciende con poder Desciende con poder Sobre mí El amado en tu poder sobre mí Quiero conocer tu gloria Como el pentecostés visitamos Que tu gloria ayer sanación Desciende con poder Desciende con poder Desciende con poder